es que esa madre que reviven está cabrón aquí tengo un cabrón en frente abajo estaba en un avioncito hay gente aquí la madre pues sí la madre la vaste acá está acá está me agarró cargando acá está tirate rafa no 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 viene por ti a huevo tirate a huevo a huevo a huevo tirate 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 pinche shank we a la veste 1 me mataron mataste a los 3 tirate eres la verga si wey mataste a 3 llevas 7 muertes a la verga yo solo lo fui literal así es caro no tenía nada solo fui a llamar su atención solo fui a llamar su atención solo fui a llamar su atención está reviviendo está reviviendo gui si si ya si no 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 quien 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 acá está este pendejo no 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 ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ve a atrás de mí! ¡Ve a atrás de mí ese pendejo! ¡Voy ahí! Falta uno, ¿no? Ya, 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 ya. Por ahí se fue. ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Vámonos! Falta uno, ¿no? ¡Sí, por acá! Un hostil detectado. Ah, me observaron, me observaron. Fuera a mí. Aquí están de frente, aquí están de frente. ¡Uy! ¡Ah, coño! ¡No, no, no! ¡Ya me he clavado otra vez! ¡No! ¡No! ¡No, coño, coño! ¡No me lo mató, eh! Eran los mismos fluides que venían del puente, wey. ¡Ah, me peleaste! ¡Ah, la verdad! ¡Vuelve a la mano para informe! Bueno, voy a guardar, wey. ¡A la verdad! ¡Muy intentado, eh! ¡Muy intentado, eh! ¡Ocho, me mató el chato! ¡No! 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 Gracias por ver el video.